La verdad es que estoy muy contenta de estar en el día de hoy acompañándolos a todos ustedes. Por instrucciones del presidente Luis Abinader, pues nos hemos desplazado a las cinco provincias que han sufrido los impactos de las lluvias en los últimos días. Y las instrucciones son, y por eso estamos nosotros todos aquí, lo que ya ustedes ven y han sido mencionados, para aunar esfuerzo. Y que todas las dependencias del Estado que tengan que venir en auxilio de todos los afectados, aquí están. Definitivamente son las instrucciones del presidente Abinader el sentir de todos nosotros que todos los afectados reciban la mano amiga del gobierno central para que lo antes posible puedan volver a su normalidad. Lo primero es el que cada uno de ellos, pues, vuelva a estar en un lugar seguro, pero también que reciban los alimentos necesarios. Y las viviendas, aquí ustedes ven el viceministro del Ministerio de Vivienda, ANEI, quien está a cargo de que se reparen todas las viviendas que han sido afectadas y que se construyan aquellas que lamentablemente, bueno, pues, se desbarataron en su totalidad. Nosotros estamos de la mano de Dios, por supuesto, de cerca con todo el pueblo dominicano. Y si Dios quiere, pues, todos vamos a salir, como hemos salido de todas las situaciones que se nos han presentado juntos, juntos con un solo esfuerzo. Quiero hacer un llamado a que se lleven de todas las autoridades, de las recomendaciones y sugerencias de todas las autoridades, especialmente de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Porque ustedes saben que después que pasan estos sucesos, pues, vienen entonces enfermedades, viene dengue, viene diarrea, vienen muchísimas situaciones que pueden ser prevenidas. Si se llevan y, por supuesto, pues, entonces, de la mano de Salud Pública, pues, tendrán todo el acompañamiento para que tengan también una salud, pues, segura. Así que esa es la intención por la cual nosotros estamos aquí. Y tengo que terminar con un mensaje de felicitación a todas las madres dominicanas. Porque esas son las guerreras que siempre son el centro de cada familia y que siempre están protegiendo a sus hijos y a toda la familia en general. Así que feliz día a todas las madres dominicanas, aún en medio de esta situación. Pero es una manera de nosotros también, bueno, y esto es lo que nos toca hoy, pues, celebrarlo con alegría a cada una de ellas. Y ser solidarios con todo el pueblo dominicano, en este caso, aquí en la provincia de Duarte. ¡Gracias!